Grupo Eclipse presenta En el mismo punto donde en 2013 se acordó la fundación de Morena en Yucatán, el Parque de la Paz, Claudia Sheinbaum, candidata presidencial Joaquín Huacho Díaz Mena, candidato a la gubernatura y Romel Pacheco, candidato a la presidencia municipal, firmaron el compromiso por una gran Mérida, con el que garantizan que trabajarán para acabar con la desigualdad persistente en la ciudad. Hoy vengo a comprometerme con Mérida, con Yucatán, a decirle que vamos a llegar a la presidencia de la República y no va a haber marcha atrás con la transformación. Vamos a continuarla y a profundizarla, como dice el presidente Andrés Manuel, por el bien de todos, primero los pobres. Miren qué importante esa frase. Pero el bien de todas y todos, primero los que menos tienen, y es relevante aquí en Mérida, porque como bien se ha dicho, hay muchas desigualdades, hay una Mérida para unos y otra Mérida para otros. ¿Y qué es lo que queremos? Que haya una gran Mérida, que haya una sola con beneficios para todas y para todos, comentó la candidata. Ante miles de personas, la candidata de Morena, PT y PBM, se comprometió a que al llegar a la presidencia continuará con la cuarta transformación que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador con los mismos principios humanistas. Pues estuvo aquí en la Ciudad Blanca Claudia Sheinbaum y dice que va a continuar la cuarta transformación. Jueves 18 de abril del 2024 y a nombre de todo Grupo Eclipse queremos decir la palabra mágica. Gracias, gracias por darnos la oportunidad del día de hoy a entrar a tu dispositivo móvil. Te comento, somos únicos y pioneros de los noticieros que transmitimos donde se generan las noticias en las calles de La Blanca, Mérida, Yucatán. Y desde aquí, desde la Plaza Grande, te quiero comentar que todo en esta vida puede mejorar. Y lo puedes observar porque la Plaza Grande se renueva para ti, yucateco, no yucateco, para que disfrutes de esta hermosa ciudad. Y también te quiero invitar a que disfrutes de este video positivo y constructivo del día de hoy antes que continúe la fiesta de noticias. Pues este fue el video positivo y constructivo del día de hoy y te quiero invitar a que hagas algo todos los días para que tu metro cuadrado mejore, tu colonia, tu estado y por qué no, nuestro país, nuestro hermoso México. Y desde aquí, que continúe la fiesta de noticias y tiene que ver con lo que comentamos al principio que está pasando en la Plaza Grande, donde estamos entregando el corazón y el alma Grupo Eclipse, porque hay remodelación para que tú puedas disfrutar de una hermosa Mérida. Te comparto los detalles ahora mismo. Para continuar con el mejoramiento de la infraestructura urbana de la ciudad, este día iniciaron los trabajos de la intervención a la Plaza Grande de Mérida, los cuales darán al corazón del centro histórico una imagen renovada, con espacios más adecuados, cómodos, seguros, para los peatones y accesible para todos los usuarios. Hay que recordar que este proyecto también contempla el sembrado de nuevos árboles y la reubicación de otras especies que no son endémicas de Yucatán y que actualmente se encuentran en la Plaza Grande. Con el desmantelamiento de elementos urbanos, entre otras acciones, arrancaron este martes las obras de unificación con los trabajos del corredor turístico y gastronómico que se realizan en la calle 47 y 60 de la misma zona. El Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, INCOPI, informó que las calles 61 y 63 entre 60 y 62 cerrarán a partir del próximo lunes 22 de abril en un horario de 8 de la mañana a 8 p.m. de lunes a viernes y sábado de 8 a.m. a 5 p.m. Imagínate la siguiente situación. Tú eres un niño, un joven scout que ve el bien común, que tu objetivo es que todos literal estén bien. Pero imagínate también que puedas ser presidente municipal de Mérida durante un día. Pues esto es posible, te comparto los detalles ahora. El Ayuntamiento de Mérida reconocemos la sinergia ciudadana, así como las instituciones públicas y privadas para seguir promoviendo el desarrollo equitativo con justicia social y calidad humana, el cual se alcanza aportando las herramientas necesarias como acciones y programas que abonen al crecimiento, indicó el alcalde Alejandro Ruz Castro. En el acto simbólico, presidente municipal por un día, que se celebró en el Salón de los Retratos del Centro Cultural de Mérida, Olimpo, el alcalde entregó la estafeta al joven scout Lenin Monroe Cisneros, a quien le reconoció su compromiso y vocación por el servicio social y por la preservación del medio ambiente. El trabajo scout rinde frutos muy visibles. Son esos niños, niñas y jóvenes que se interesan por el bien común, que impulsan proyectos para beneficio de una ciudad y su comunidad. Uno de ellos es Lenin Monroe, que con su proyecto Manglar Azul colabora para hacer cambios que incidan en el medio ambiente y en consecuencia procuren una mejor calidad de vida, expresó. El día de hoy estamos en un lugar emblemático aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán, pero no estoy solo, estoy con mi amiga que se llama... Elba de Paraguay. Elba de Paraguay. Te tengo una pregunta. ¿Qué opinas acerca de Yucatán? Me encanta por la historia, por la cultura. Lastimosamente ahora vengo en un momento en que se está refraccionando todo esto, pero volveré la próxima. No es la primera vez que estoy aquí. Imagínate que del otro lado de la cámara hay una persona de Paraguay que no conoce Mérida, Yucatán. ¿Qué le dirías? Que venga, que conozca, que coman, que disfruten, y bueno, por sobre todo disfrute del calor. Hermoso. Pues ya lo sabes, de Paraguay para Mérida, de Mérida para el mundo, ven a conocer este lugar emblemático, a México. Vamos a un corte comercial, quédate con nosotros, estás en Eclipse Noticias, más cerca de ti. Eclipse Noticias, más cerca de ti. Hoy, en el Shrek de la Noticia, tenemos un menú exquisito para que paladece este fin de semana. ¿De qué lo hicieron? ¿De gabardina corriente? ¡Ay! ¡De maricón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Defente! ¡Defente! ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchú, pero si aguanta... ¡Está sin irirííííííííííííííííííííííííííí. Mactá, te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él. Y en el Shrek de la Noticia, Televisión, Streaming, pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, búsquenos en la web y allá nos van a encontrar. Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse. ¡Gracias! ¡Gracias! Hotel Los Aluces ¡Gracias! 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 Vivo un viaje placentero en Bérida al mejor precio. Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Bienvenidos a una transmisión vía streaming de Grupo Eclipse. Gracias como siempre por la gentileza de la sintonía a través de las múltiples plataformas digitales de las redes sociales. Hoy tenemos en este estudio un invitado de lujo a la máxima autoridad del órgano electoral quien lleva a cabo esta fiesta cívica, por supuesto al consejero presidente de LINE, Luis Alvarado Díaz. Caballero, qué gusto saludarte. Bienvenido. Gracias, es un placer estar contigo y con el directorio que nos está siguiendo. Gracias por aceptar la invitación. Estamos en vísperas de una gran fiesta cívica, una fiesta para los mexicanos y una fiesta que, si estoy en error, por favor, corrígeme, comenzaron los partidos, me parece, que en noviembre. Sí, así es. Empezamos y empezamos sacando la credencial de lector. Quiero decirte que gracias a la gran respuesta de yucatecas y yucatecos y quienes viven aquí en el Estado, por supuesto, logramos tener el primer lugar nacional entre cobertura del padrón electoral y la lista nominal. Los que pueden sacar su credencial y las sacan. Quedamos en el 99.92%. Estamos hablando de gente que va a poder votar en cerca de un millón setecientos sesenta y seis mil personas, que son las que van a poder votar el 2 de junio en las casillas que ya aprobamos, que ya se dictaminaron, que ya están en el mes, que pueden tener todavía variación porque estamos recibiendo un cambio de lo que viene siendo la ubicación, perdón, el número de personas en cada una de las secciones electorales. Ahorita estamos hablando de 2.969 casillas. Las casillas ya tienen funcionarios y ya tenemos ubicación de dónde se van a poner. ¿Van a ser más de tres mil casillas que se van a instalar? Menos de tres mil, cerca de tres mil, son 2.969 y estas se componen con seis funcionarios y propietarios y tres suplentes. Estamos ahorita, como recordarán, nosotros hicimos una primera insaculación o un sorteo con la letra A y con el mes de marzo. Y los que nacieron en la letra A, en el apellido, pues fácilmente pudieron haber sido de los posibles funcionarios. Doscientas veintisiete mil personas nosotros insaculamos y de ahí buscamos a los funcionarios para que el día 6 de abril hicieramos otro, y de ahí designar a quienes van a ser nueve funcionarios para la una de las casillas. Estamos hablando de cerca de dieciocho mil personas. Al día de hoy, que ya empezamos y tenemos poco tiempo, ya entregamos el 50% de todos estos nombramientos. Eso quiere decir que vamos en un buen ritmo. El reto de interpreto o visualizo que es mayúsculo, porque a nivel nacional, Yucatán es un ejemplo de esta participación cívica, creo que estamos por ahí, el 70%, ¿no? Sí, por participación para la gente que va a votar. Estamos viendo con las personas que quieren participar, porque la ciudadanía que nos está viendo sabe que hace fin y le quiere votar inmediatamente, ya tiene la credencial de elector. Las personas que están adentro, en las casillas, son funcionarios y son ciudadanos de cerca de donde ellos tienen su área de competencia y que tienen que familiarizarse con la documentación, porque hay mucha documentación, Antonio, que no conoce la ciudadanía. Bueno, de entrada es dar seis boletas a cada uno de los que vamos a ir a votar, porque son las tres elecciones locales y las tres federales. Tienen que entender cómo funciona y cuáles son las reglas de una casilla federal y una casilla local, mezclar y funcionar y fungir como presidente, secretario. Es un trabajo que hay que reconocerle, el esfuerzo que hace el Instituto Electoral del Estado con el INE para que hagamos simulacros, a que le llevamos a que la gente que ya está designada conozca cómo va a trabajar, cómo va a armar una casilla, ¿no? Recuerda la gente que nos está viendo chiflidos, apúrese, ya queremos votar y pues si no saben cómo armar, pues imagínate, la una se ve muy bien cuando está armada y está padre, pero ¿dónde va cada cosita para poder armar, no? Exactamente. Y tiene su tiempo, ¿no? Y tiene su chiste. Lo queremos y utilizamos material similar, casi igual, que va a utilizar el día de la jornada y luego les mostramos cómo se tienen que llegar a las actas, qué procedimiento tienen que seguir y bueno, pues no es que tú lo practiques y que llegues ya con algo practicado, a que llegues en ceros y luego te enteres de que hay cosas por hacer en una casilla, ¿no? Claro. Presidente, ¿cuántos jóvenes por primera vez van a votar este domingo 2 de junio? De la vez que terminó la elección 2020 a la fecha de 80.000 jóvenes que van a votar por primera elección en el Estado. Es un número importante y obviamente pueden también formar parte de ellos. Ya no sabemos cómo va a quedar el desempeño de ellos, por otro lado, mucho por el tema que toca, es que los jóvenes van a tener una importante actividad que tienen que realizar porque es la primera vez que votan, pero el rango que llega hasta los 20, 30 años y la generación que tenemos que pedirles que voten es un número importante de lo que es el padrón electoral, cerca del 25% del padrón electoral y pueden, por supuesto, con esto favorecer a una u otro candidato, pero además, quien gane, pues, es respaldado el mayor número posible de participantes. Otro dato importante que quiero dar es, para esta jornada electoral, la única forma en la que se puede participar es con la credencial del elector. ¿Cuántas están todavía en espera de que sean recogidas? Mira, ya se cerró el plazo, ya quien no fue por su credencial, ya no se le puede dar, pero lo bueno es que solamente fueron 1,504 en los módulos. Ese es el número más bajo que se ha retirado en todos los procesos electorales. Ante, y dada tu pregunta, pudiera ser cierta la credencial. Y ante eso, sí, el instituto está dando reimpresión hasta el 20 de mayo para que puedan citarla y nosotros entregarla, ¿no? Eso es algo importante porque somos sujetos a que o nos roben, y pues que nadie se quede sin votar, que es lo que quiere el instituto. Otro dato también que quiero, sí, a yo preguntar. Entiendo que, digo, la elección es el próximo 2 de junio, domingo. ¿Habrán algunos, algunas personas en extranjero que podrán votar antes en mayo? Hay un voto anticipado que se está dando. La cifra que dimos a conocer con la alteración era 2,197 ciudadanos que pueden votar. Ahorita estamos en un ejercicio de que se está recomponiendo otra vez la red, porque sacaron parte del registro federal de electores, un número alrededor de 40 mil registros que están revisando y todavía no nos han informado cuál fue el impacto para las personas que lo votaron. Y ante certeza el instituto está eliminándolos de esa lista para votar en extranjero e incorporándolos a la lista normal del país, que puede presumir que alguien con los datos de la ciudadanía con una copia de la credencial tuviera derecho de alguna manera incorrecto. sacarlo de la lista nominal diciendo que están en el extranjero y luego no están en el extranjero. Entonces, ante eso hay un número como de 39 mil personas, que es un dato importante, que se está generando certeza para que tienen hasta el 5 de mayo para recibir toda la información o corregir los datos que se le pida por parte del instituto para que puedan votar desde el extranjero. ¿Las boletas ya se están imprimiendo? Las boletas ya se van imprimiendo de acuerdo a sus cargos, ya tenemos el de presidente. Debemos de estar recibiendo en el estado el día 6 de mayo todas las boletas para las 3 millones, pues estamos dando cerca de 5 millones de boletas que estaremos recibiendo solo para el ámbito federal. El 6 de mayo, pues ya estamos ya cerca. Perfecto. Presidente, ¿algo más que usted guste agregar este día? Pues invitar a la ciudad a que se informe, porque yo creo que un voto informado, un voto para que sepan quiénes son los candidatos, qué representan, qué es lo que ofrecen y a qué se van a obligar, es algo sin duda que es muy importante y que el ciudadano o la persona tiene que saber qué es lo que le va a exigir a quien gane y por quién va a votar. Que diga ese un voto informado este 2 de julio. Luis Tabarado Díaz, presidente del Consejo Local del Instituto Nacional de Esteban, gracias por honrarnos este día con su presencia. No, por favor, es un gusto estar con ustedes. Un placer, gracias. Muchas gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias más cerca de ti. Estamos entregando el corazón y el alma aquí en la Plaza Grande, en la ciudad de Mérida, Yucatán y si tú nos acabas de sintonizar, no te preocupes. Como dicen por allá, más vale tarde que nunca y te quiero compartir el resumen para que estés en la misma sintonía que nosotros. Claudia Sheinbaum vino a la ciudad de Mérida. Aquí la Plaza Grande se está renovando para ti y un niño scout fue presidente municipal de Mérida durante todo un día. Te comparto el resumen. Yo me quedo aquí para continuar la fiesta de noticias. En el mismo punto donde en 2013 se acordó la fundación de Morena en Yucatán, el Parque de la Paz, Claudia Sheinbaum, candidata presidencial Joaquín Huacho Díaz Mena, candidato a la gubernatura y Romel Pacheco, candidato a la presidencia municipal, firmaron el compromiso por una gran Mérida, con el que garantizan que trabajarán para acabar con la desigualdad persistente en la ciudad. Hoy vengo a comprometerme con Mérida, con Yucatán, a decirle que vamos a llegar a la presidencia de la República y no va a haber marcha atrás con la transformación. Vamos a continuarla y a profundizarla, como dice el presidente Andrés Manuel. Por el bien de todos, primero los pobres. Miren qué importante esa frase. Pero el bien de todas y todos, primero los que menos tienen. Y es relevante aquí en Mérida, porque como bien se ha dicho, hay muchas desigualdades, hay una Mérida para unos y otra Mérida para otros. ¿Y qué es lo que queremos? Que haya una gran Mérida, que haya una sola con beneficios para todas y para todos, os comentó la candidata. Ante miles de personas, la candidata de Morena, PT y PBM, se comprometió a que al llegar a la presidencia continuará con la cuarta transformación que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador con los mismos principios humanistas. Para continuar con el mejoramiento de la infraestructura urbana de la ciudad, este día iniciaron los trabajos de la intervención a la Plaza Grande de Mérida, los cuales darán al corazón del Centro Histórico una imagen renovada, con espacios más adecuados, cómodos, seguros para los peatones y accesible para todos los usuarios. Hay que recordar que este proyecto también contempla el sembrado de nuevos árboles y la reubicación de otras especies que no son endémicas de Yucatán y que actualmente se encuentran en la Plaza Grande. Con el desmantelamiento de elementos urbanos, entre otras acciones, arrancaron este martes las obras de unificación con los trabajos del Corredor Turístico y Gastronómico que se realizan en la calle 47 y 60 de la misma zona. El Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, informó que las calles 61 y 63 entre 60 y 62 cerrarán a partir del próximo lunes 22 de abril en un horario de 8 de la mañana a 8 p.m. de lunes a viernes y sábado de 8 a.m. a 5 p.m. El Ayuntamiento de Mérida reconocemos la sinergia ciudadana así como las instituciones públicas y privadas para seguir promoviendo el desarrollo equitativo con justicia social y calidad humana, el cual se alcanza aportando las herramientas necesarias como acciones y programas que abonen al crecimiento, indicó el alcalde Alejandro Ruz Castro. En el acto simbólico, presidente municipal por un día, que se celebró en el Salón de los Retratos del Centro Cultural de Mérida, Olimpo, el alcalde entregó la estafeta al joven scout Lenin Monroe Cisneros, a quien le reconoció su compromiso y vocación por el servicio social y por la preservación del medio ambiente. El trabajo scout rinde frutos muy visibles. Son esos niños, niñas y jóvenes que se interesan por el bien común, que impulsan proyectos para beneficio de una ciudad y su comunidad. Uno de ellos es Lenin Monroe, que con su proyecto Manglar Azul, colabora para hacer cambios que incidan en el medio ambiente y en consecuencia procuren una mejor calidad de vida, expresó. Ahora vamos con esta noticia a nuestro vecino estado de Quintana Roo, porque resulta que ya se han recolectado 950 toneladas de sargazo. Te comparto los detalles ahora. La Secretaría de Marina, CEMAR, dio a conocer que en los primeros 15 días del operativo para el combate al sargazo en Quintana Roo, del 2 al 15 de abril del 2024, se han recolectado 950 toneladas de sargazo. Para realizar las labores de contención y recolecta, se utilizan cuatro barredoras y tractores, 22 embarcaciones menores, 11 buques sargaceros, costeros y un buque sargacero oceánico. Los marinos colocarán 8,650 metros de barrera y cuentan con ocho bandas anfibias y un personal federal de 850 personas para hacer las labores correspondientes. Pues esta noticia tiene que ver con Cecilia Patrón Laviada y su propuesta para unos nuevos paraderos. Te comparto los detalles ahora mismo. Como parte de las acciones que mejorarán la movilidad en una mérida ordenada y moderna, la candidata a la alcaldía, Cecilia Patrón Laviada, presentó el nuevo modelo de paraderos que contará con internet y estará bien iluminados para beneficiar a los usuarios del transporte público en la ciudad. Darle a los meridianos una mejor infraestructura vial, funcional y eficiente estará entre los principales objetivos de mi gobierno, para que cuenten con puntos de transbordo más seguros donde puedan estar conectados, indicó. Mejorar los espacios públicos y de movilidad urbana es impulsar a la capital yucateca para que siga siendo una de las mejores ciudades de México por su planificación moderna, amigable y sostenible que ofrece espacios cómodos, seguros y modernos para estudiantes, trabajadores y ciudadanos en general que utilizan el transporte público. Así complementaremos el avance tecnológico en movilidad y conectividad multimodal que ofrecen los nuevos sistemas de transporte como el Yetran, Baibem y Envici Aseveró. Ahora te comparto la siguiente noticia nacional porque dice Andrés Manuel López Obrador que por favor se una la CELAC ante la demanda ante Ecuador. Te quiero compartir los detalles ahora mismo. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este martes a los países miembros de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC que se sumen a la demanda interpuesta por México contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Agradecemos la solidaridad de la mayoría de los pueblos y de los gobiernos de América Latina y del Caribe y queremos también proponerles, si lo consideran viable, factible que nos acompañen suscribiendo la denuncia en el Tribunal de Justicia Internacional dijo López Obrador en su mensaje en la Cumbre Virtual Extraordinaria de los jefes de Estado que lleva a cabo la CELAC. López Obrador recordó que México busca que el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, suspenda a Ecuador del organismo internacional y lo declare responsable de violaciones al derecho internacional por el asalto a la Embajada Mexicana en Quito. Siguiente noticia del ámbito político Candidato a gobernador Renan Barrera Concha Un gobernador debe buscar que su comunidad trabaje de manera coacionada más allá de colores, partidos políticos e ideologías porque la capacidad de construir y unir manifestó ante líderes y representantes religiosos de Yucatán el candidato a la gobernatura por el PAN-PRI y Nueva Alianza Renan Barrera Concha En respuesta a la invitación que le extendió la comunidad evangélica el candidato escuchó a los cientos de integrantes que acudieron a platicar con él sobre las inquietudes que tienen sobre el rumbo del Estado Barrera Concha destacó que su visión de gobernar incluye a todos los gremios de la entidad por ello reafirmó su compromiso de trabajar de la mano con los líderes religiosos ya que ellos fungen como gestores del apoyo a la sociedad en temas como salud y alimentación Ustedes están en el territorio frente a una colectiva que demanda justicia social y paz que requiera apoyos sociales pero eso viene a escucharlos para trabajar en conjunto para atender las necesidades de las comunidades yucatecas El primero de abril Israel bombardeó la embajada de Irán en Damasco, Siria dejando 13 muertos, entre ellos dos generales Mohammed Hadi Aq Rahimi y Mohammed Reza Zahedi oficial de mayor rango desde la muerte del excomandante de las fuerzas Quds de la Guardia Revolucionaria Qasem Soleimani Estos asesinatos son parte de la guerra que libran Irán e Israel la llamada Guerra de las Sombras pero sin llegar a una escala bélica El ataque de la embajada de Irán en Siria ya es una escala mayor porque fue contra un complejo diplomático iraní violando la soberanía de Siria y con esto afectando los compromisos de enero de este año entre Teherán y Washington para no aumentar la tensión en Gaza al usar aviones de combate F-35 Israel en varias ocasiones ha usado una estrategia donde no se adjudica el ataque pero tampoco lo niega Es muy difícil suponer que el ataque de un país como Israel ha acusado de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia y para rematar ataca una sede diplomática que es soberana asesinando diplomáticos y militares no tendrá una consecuencia directa sobre todo teniendo el principio de la no violación de las instancias diplomáticas y consulares El 13 de abril Irán informó que lanzaría un ataque con drones y misiles contra Israel Esto sería la primera vez que Irán lanzaría un ataque directo contra Israel y la famosa cúpula de hierro en respuesta por el bombardeo a la sede diplomática iraní en Siria y considerando una declaración de guerra donde se lanzaron más de 300 misiles y drones que según el estado israelí derribó el 99% pero varios videos se vio que algunos alcanzaron el suelo israelí Israel siempre ha acusado a Irán de apoyar militar y financieramente a sus enemigos como Hamas, Hezbollah en el Íbano los UTIES en Yemen y un sinfín de células terroristas más El problema en esta situación es la escalada bélica que puede llegar a tener ya que países como Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Alemania, Francia, Italia Emiratos Árabes, Marruecos, Bahrein, Arabia Saudita, Jordania entre otros apoyan a Israel y países que han externado su apoyo a Irán como China, Rusia, Irak, Líbano, territorios palestinos, Siria, Yemen, entre otros La guerra es lo que ocurre cuando fracasa el lenguaje Soy Jorge Aguilar Castellanos, muchas gracias, nos vemos pronto En Eclipse Noticias también tenemos notas de suma importancia a nivel internacional como la siguiente porque resulta que se incendia emblemático edificio en Copenhague te comparto los detalles ahora Un incendio devastó el martes uno de los edificios más antiguos de Copenhague y provocó el derrumbe de la emblemática aguja de la antigua bolsa mientras los transeúntes corrían para ayudar a los servicios de emergencia a salvar pinturas de valor incalculable y otros objetos El ministro de Cultura, Jacob Engel, dijo que era conmovedor ver cómo los transeúntes ayudaban a los servicios de emergencia a salvar tesoros artísticos e imágenes emblemáticas del edificio en llamas Un hombre saltó de su bicicleta cuando iba camino a su trabajo para sumarse a los esfuerzos El incendio comenzó en el tejado de cobre de la antigua bolsa de Copenhague o Borsen y se extendió a buena parte del edificio construido en el siglo XVII El fuego provocó el colapso de partes del tejado y destruyó el interior indicó el vocero de los bomberos Jacob Bester Anders No obstante, se derrumbó la emblemática flecha de 54 metros del edificio encargado por el rey Cristian IV y construido entre 1619 y 1640 Desgraciadamente esta nota es la Hatch como decimos nosotros los yucatecos o la última desde aquí, desde la Plaza Grande en la Blanca Media Yucatán y resulta que deportistas yucatecos destacan en el atletismo Muchas felicidades campeones y vamos a darle con todo En el festival número 17 de lanzamientos en Nayarit puso en alto el nombre de nueve deportistas yucatecos que consiguieron un total de seis medallas de oro cuatro de plata y una de bronce demostrando que hay talento en el atletismo local y por ello buscarán estar entre los mejores lugares ahora que se realice la fase regional de los nacionales con ADE en el estadio Salvador Alvarado del 12 al 19 de mayo Los ganadores de medalla en la categoría sub 20 fueron Jenner Uc con dos de oro en lanzamiento de bala y jabalina Emiliano Novelo con oro en lanzamiento de martillo José María España dos de plata en bala y disco y Evaneli Polanco que ganó bronce en lanzamiento de jabalina En sub 18 Emily Ucán fue oro en jabalina y Emiliano Valdespino fue plata en martillo mientras que en sub 16 Stephanie Núñez fue plata en lanzamiento de bala y finalmente en categoría libre Juan Sánchez fue oro en bala y Ariadna Gamboa obtuvo el mismo color de metal en la prueba de martillo Pues queremos terminar este jueves 18 de abril del 2024 con la palabra mágica Gracias, gracias por darnos la oportunidad del día de hoy Entra a tu dispositivo móvil para que puedas tomar las mejores decisiones Te comento, somos únicos y pioneros de los noticieros que entregamos el corazón y el alma en las calles donde se generan las noticias y hoy nos tocó entregar todo eso ¿En dónde? En la Plaza Grande aquí en mero centro de la ciudad de Mérida, Yucatán y desde aquí te quiero compartir la frase diamante que es la siguiente El fracaso es parte del éxito pero sabes cómo puedes tener éxito teniendo hábitos constructivos Construye buenos hábitos todos los días para que puedas decir al final Hoy soy mejor que ayer, mañana seré mejor que hoy y te dejo unas tomas de la remodelación de esta plaza grande para que disfrutemos todos los ciudadanos ya sean yucatecos o no yucatecos disfrútala mucho y te dejo cesab darkness Música 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 Música